¿Cómo han sido los dos primeros partidos? ¿Qué destacas del desarrollo del equipo? ¿Dónde has visto las principales virtudes del equipo? Bueno, más que todo la unión del equipo, ¿no? Somos un equipo que se caracteriza por el ánimo, más que todo. Tal vez no tengamos las características de otros equipos, pero al fin y al cabo las cosas salen porque le metemos el corazón. Y la última, ¿el outfit es por algo especial? ¿Qué cosa? El look. Es para contribuir al mood del partido. Dale, te deja el bus, así que córrele, gracias.